Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Quiero saludar en primer lugar al público que esta mañana nos acompaña en esta asamblea. Voy a tratar de contextualizar en primer lugar qué entendemos por prevención de riesgos laborales, para seguidamente dar respuesta a por qué entendemos desde nuestro grupo parlamentario, por qué entiende que es necesario impulsar y avanzar en el ámbito de nuestra región y dentro de los centros de educación primaria y secundaria obligatoria en la formación en dicha prevención. Cuando hablamos de riesgos laborales, señorías, nos referimos a la posibilidad de que los trabajadores de una actividad concreta puedan sufrir un daño físico o en su salud, tanto en un futuro lejano como próximo, por el hecho simple de ejercer su trabajo. Su prevención, entendida como la suma de acciones y medidas que tiene por objeto prevenir, eliminar o minimizar los riesgos que están o puedan estar presentes en la actividad laboral, fue regulada por primera vez en España en 1995 a raíz de la Ley 31 barra 1995 del 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. A partir de aquí, a partir de entonces y con el fin de dar cumplimiento al artículo 40.2 de la Constitución española, el cual encomienda a los poderes públicos como uno de los principales rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo, el Gobierno del presidente Valcárcel ha aprobado, junto a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la región, hasta cuatro planes regionales de prevención de riesgos laborales, cuya eficacia ha sido puesta de manifiesto en una tendencia a la disminución experimentada en los índices de siniestralidad de nuestra región, que ha hecho que la misma, esta siniestralidad, se sitúe entre las de menor índice de España. Señorías, la lucha eficaz contra la siniestralidad laboral precisa la concienciación de la sociedad a la hora de adoptar hábitos seguros en sus actuaciones. Algo difícil de conseguir si no imbuimos a la sociedad precisamente de esta necesidad. Precisamente, ¿desde dónde? ¿Desde cuándo? ¿A partir de cuándo? Pues a partir de la enseñanza y la formación en prevención. Tanto la estrategia comunitaria en materia de seguridad y salud en el trabajo del año 2002-2006 y 2006-2010, como la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-2012, destacan la necesidad de la formación a lo largo de la vida y la educación permanente respecto de los riesgos relacionados con la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, cumpliendo así el compromiso establecido en la agenda social europea. También en 2007, señorías, el Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa se manifestó en este sentido al decidir, como uno de los principales objetivos de su política de salud preventiva, reducir la incidencia de las principales enfermedades y lesiones y aliviar el sufrimiento de estos colectivos a partir del compromiso en las escuelas, al considerar la necesidad de fomentar pautas de comportamientos seguras tanto en el centro educativo como en el aula, asumiendo, por tanto, las escuelas en este sentido un papel importante en la participación del proceso de prevención de futuros accidentes laborales. En esta línea, señorías, incide una de las actuaciones novedosas contenidas en el cuarto plan de prevención de riesgos laborales de la región de Murcia. La necesidad de fomentar y mejorar la transversalidad de la formación de la prevención de riesgos laborales en los distintos ámbitos educativos y formativos, articulada, y así aparece en el plan, a través de campañas de sensibilización en el ámbito escolar con actuaciones como la campaña Crece en Seguridad, que todas sus señorías conocen, organizada desde la Dirección General de Trabajo y dirigida a alumnos de quinto de primaria. La Ley Orgánica de Educación, la LOE, incorporó al currículo ordinario de las diferentes áreas, materias o módulos, con carácter transversal y para toda la comunidad ecoeducativa, la prevención de riesgos laborales en la educación primaria, en los contenidos de conocimiento del medio y educación física, y en educación secundaria obligatoria en los contenidos de física y química y de tecnología. No obstante, señorías, y en consonancia con la necesidad de fomentar, tal y como lo he dicho al principio de mi intervención, y mejorar la transversalidad de la formación de la prevención de riesgos laborales en los distintos ámbitos educativos y formativos, como recoge el cuarto plan regional de riesgos laborales, en consonancia también con la estrategia comunitaria y española en materia de seguridad y salud en el trabajo a la que me he referido, y al Comité Regional de la Organización Mundial para la Salud de Europa, este grupo, señorías, el grupo parlamentario popular, entiende la necesidad de reforzar, de avanzar en dicha formación en todos los centros de educación primaria y secundaria de la región. Hablamos, por tanto, señorías, de formar en prevención, precisamente por su incidencia en aspectos tan relevantes como la salud y la seguridad, que garantizan y protegen algo tan fundamental como la propia vida. Formar en prevención desde el aula, desde el centro escolar, desde la educación inicial, cada vez más determinante por cuanto hoy en día el proceso de aprendizaje, señorías, no se termina en el sistema educativo, sino que se proyecta a lo largo de toda la vida de la persona, lo que conllevaría a la necesidad de diseñar una propuesta formativa acompañada de metodologías, recursos, agentes, espacios y tiempos, etcétera, listos para impulsar una adecuada cultura de prevención en los centros educativos de nuestra región. En resumen, señorías, se trataría de una cultura que permitiera, por una parte, fomentar la cultura de prevención de daños para la salud en tareas cotidianas del alumnado, no solo en los contenidos antes descritos en primaria y en secundaria, sino también a través de actividades, por ejemplo, de juegos, de prácticas dentro y fuera del centro, y proyectar como segundo punto esa cultura preventiva hasta el futuro profesional del alumnado, concienciándolo de los riesgos, peligros y medidas preventivas existentes en el mundo laboral. Señorías, todos estos son conocimientos propios de prevención de riesgos laborales y cultura preventiva que deben estar presentes en el contexto educativo, cuanto más temprano mejor. Por entender a la educación, señorías, como un motor de cambio de una sociedad que deseamos segura y saludable en sus comportamientos y actitudes, tanto en lo personal como en lo profesional. Señorías, el concepto de cultura preventiva, tal y como lo hemos expuesto, es muy reciente y desafortunadamente todavía se relaciona la prevención con intentar eliminar accidentes a través de la obligación de cumplir la legislación vigente, en este caso en materia de prevención de riesgos laborales. Y decía que todavía se relaciona esta prevención con intentar eliminar esos accidentes más que con una verdadera cultura en valores y comportamientos. Lograr dicha cultura preventiva con la ayuda de la escuela, de los centros educativos, del aula, es importante, ya que el momento en que nuestro alumnado tenga que incorporarse a un puesto de trabajo y cuente con una cultura preventiva de calidad que le permita realizar esa incorporación con conocimientos y hábitos seguros y saludables, estaremos, señorías, en predisposición de decir que la enseñanza de la prevención habrá conseguido con éxito sus pretensiones. Para terminar, señorías, el fin perseguido en esta iniciativa no es otro que la preparación con éxito ante factores de riesgo del alumnado en nuestra región y a través de la enseñanza de prevención de riesgos laborales desde los propios centros educativos, como hemos apuntado, y no desde unidades externas, como es el caso de las campañas, que también reforzarían esta cultura preventiva para inculcar a nuestros alumnos de primaria y secundaria en educación en valores preventivos y una cultura de prevención en comportamientos y actitudes, a fin de evitar accidentes en el propio centro, señorías, a la vez que se va despertando en este alumnado una conciencia segura y saludable para su desarrollo personal y profesional. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Moreno.